hola novatetes aquí estamos en delta run por fin lo pronuncio bien esto me resulta muy curioso porque yo no lo dije antes bueno este va a ser el segundo episodio lo más probable luego le explico la historia y ahí pondré el minuto donde empieza bueno me resulta curioso que puse mi nombre verdadero es decir aquí se guarda mi nombre verdadero no como vale si vale lo acaban de ver la eliminé porque no hablaba bien ni describía las cosas bien ni tampoco traducía bien y eso no me gustó completamente nada por ahí tendrán el minuto a abajo a la derecha en esa esquina tendrán el minuto donde comienza pero por ahora vamos a empezar una nueva y va a haber un corte justamente pues bueno vamos a estar por aquí se me olvidó decir una cosa que era tal que no sabía que significaba significa tiza me lo dijo mi querida sobrinita un saludo bueno continuare puedes caminar más despacio o que perdón pero es que ustedes no lo han leído yo sí se me olvidó todo decirlo perdón bueno aquí está el closet del armario demasiado malo bueno nosotros justamente empezamos a pasarlo divertido que dijo que mal justamente no lo estamos empezando a pasar bien eh chris eh chris yo o es realmente oscuro ahí adentro no hold up no sé qué física pero voy a suponer que siga venga Chris tú vas a ir adentro o qué voy a suponer que se pica eso que más o menos concuerda con lo que dijo bien si tú tú no tú irás tú serás un wimp que tampoco va a ser que se pica lo yo yo iré yo iremos ambos al mismo tiempo ve por qué tú tenías tanto miedo no hay nada aquí no hay nada aquí pero nada más viejos papeles papeles viejos esta way no sé qué física no puedo encontrar el conector de la luz vamos a adentrarnos vamos a adentrarnos eh chicos esto es muy grande para un closet un tipo de este tipo de closet closet armario es muy grande no tú habías pensado que nosotros estábamos buscando el final tú habías pensado que nosotros buscaremos el final por ahora hey chris yo pienso que este armario está roto aquí no hay muro bueno nosotros hemos trabajado lo suficientemente duro si Alfie quiere echar que es tiza está mal ella puede obtenerla por sí mismo vamos a dividirnos a por vértigo es que es split significa dividir por eso es como que era de volver eh what the que pasa hey esto no es divertido déjanos salir permírenos eh bueno déjanos el suelo está me encantan estas animaciones me encanta esto encantaría sacar una foto pero no sé si un screenshot pero no sé si una captura de pantalla no sé si se puede porque esto es una beta y las betas son muy divertidas porque no este juego no está en STAM y porque acaba de cambiar de traje espero que este sea yo vale sí exacto me encanta este sonido por dios nunca me hartaré he jugado este apartante sí pero nunca me hartaré de esto estos efectos de sonido que le metió Toy Fox al juego eh se me dio otro a ver si aparece eh en todos los tiempos tuve esto clic ahora brillando la luz solo se puede ver por un segundo natural natural su busca se perdió si lol eso creo que ya lo comenté antes de que si ya lo comenté antes es que yo lo decía en el video por eso me estoy ligando da igual que elimine el video así que me he dejado un poco igual y estas cositas hacen mua 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 no se imitar el sonido esto no lo miré a ver si había alguien está tan oscuro para ver algo y hay un tío ahí eh está tan oscuro para ver algo un ojo muy interesante está tan oscuro para ver algo aquí no hay nada y aquí tampoco es una está tan oscuro para ver algo está tan oscuro para ver algo está tan oscuro para ver algo y otra vez el tío estaba por ahí acabamos de ver una sombra está oscuro para ver algo está tan oscuro para ver algo eeeh esto no se que dirá oh que sorprendente está tan oscuro para ver algo está demasiado oscuro para ver algo digo que le voy a poner los dos eeeh hay algo brillante brillando ahí adentro lo coge es una what what esto me encanta este esto ya lo vi antes ya lo he dicho pero da igual cuando haga mi vídeo de opinión eeeh lo mirare mirare diré los cambios que ha pasado el underterry y todo eso asi que sin problema y eso rojo no me fiero mucho what verdad se me olvida eso vale vale aqui uff casi como ese no se que pasa si eeeh you bother no se que significa tu cuerpo en la luz mira un un poderoso brillo eeeh evoca rompiendo todo la oscuridad cualquier pain que no me acuerdo que me lo dijeron me dijeron la traducción pero no me acuerdo eeeh y tambien gracias a mi hermanita que se me olvido eeeh cualquier pain que tu puedas tener haber tenido por el camino eeeh los hp se llenaron se han vuelto a rellenar al full al completo en estas tierras solo los ojos ciegos podrán ver en la oscuridad bueno por el camino oscuro dicen y hago esto y aqui y esto ya me lo se es verdad que podia correr si se puede correr eso tambien lo voy a comentar en mi video de opinión vamos a romper esto romper esto el tio rompio ese otro por ahi y aqui paso de esto no no puedo pasar de eso eeeh eeeh has vuelto? eeeh 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 vienes de algun lugar cerrado eeeh no de un lozo eeeh 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 no me asustes eeeh 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 que yo te pegue en la cara que yo te bloquee en la cara que yo te bloquee en la cara ui se me dio pero si bueno nosotros iremos a encontrar un camino allá afuera por allí no esta mal donde es aqui? bueno por aqui donde es aqui entre comillas donde quiera que este en el lugar no importa tú irás dentro a este lugar para tu irás dentro por dentro de este lugar para salir para afuera Sigue camino, Chris Tengo curiosidad Tengo mucha curiosidad ¿Qué pasa? Si voy Aquí Oh Oh my god Oh, Dios mío Nunca pensé Que tú no tuvieras Ni idea Dónde Estabas Yendo Esto también lo hice en el vídeo Por eso lo hago, en realidad Por la curiosidad Este juego cuando salga Me lo voy a comprar Pero segurísimo Hey, Chris Hay algo Bueno, alguien Arriba De esa No sé cómo De Allá arriba ¿Alguna idea de ¿Quién es? Ni idea Pero hay que correr Correr, Chris Ah, pero aquí corre Sí o sí, ¿no? Es decir, si camina así Si mantengo la X No va más rápido Eso me pasó más cerca Que yo que sé Pero Ahora mismo El objetivo es Ver si estoy corriendo Que creo que sí Que estoy corriendo En sí Me bloqueo el correr Que podría decir algo así Chris, baja No sé qué pasa Si me hacen daño No lo voy a comprobar Porque lo voy a comprobar La segunda vez Que lo juego Porque esto Esta demo Aunque sea una demo Mira, ahí ya tiene ¿Qué pasa? Que tengo vida De 90 Es decir, puedo recibir daño ¿90? Se me había fijado Es decir No soy tan vulnerable Como antes Oh Tú no has muerto Delicioso ¿Tienes alguna idea De qué demonio es este lugar? Para mí es el infierno Nether Nether no sé qué se fijaba Pensaba que era Nether Me acababa de fijar Wonder if There's On 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 Un barco Si Ahí No hay Nada Si hay alguien Esta construcción De allá De allá ¿Qué será? Siempre se me olvidó De traducir esto Bueno Enfrente tuya Un castillo De Lums Una otra moneda ¿Qué significa Lums? Beneader Con una torre vacía Un Hazer Que supongo Que se Saben ¿Qué significa? Un hazer Negro Emerge De De La torre Que está Arriba Del castillo Piercing Marcando Supongo Finalmente Acabando Finalmente En el cielo El poner De este lugar Brilla En ti Guardar ¿Un castillo? ¿Por qué demonios Hay un castillo En En Un armario En supuesto Armario Bienvenido Bienvenido Héroes ¿Quién anda ahí? No se alarmen Yo soy tu enemigo Yo no soy tu enemigo Ah vale Por favor Sigan caminando Ambos Me sigan caminando Recto Ambos Bienvenido Yo soy el príncipe De este reino El reino De la oscuridad ¿Qué es? Susi Hay una leyenda Hay una leyenda En estas tierras Una leyenda Que un día Dos héroes De la luz Llegarán Y finalmente La profecía Ancestra Ancestra La profecía Ancestra Creo que se pronuncia La profecía Ancestra Fortor No sé ¿Qué significa? Perdón Supongo que Sí Supongo que Vamos a decir Terminará Se cumplirá Por el tiempo Y el espacio No sé Si se cumplirá Díganmelo Por los comentarios Que ya no me entero mucho Por favor Héroes Escuchen Mi historia Escuchad Muy bien Luego Una vez Una leyenda Fue susurrada Entre las sombras Era una leyenda De sueños Era una leyenda De levantarse Era una leyenda De luz Era una leyenda De oscuridad Esta es la leyenda De DELTA RUN Me cae emocionar Porque no me di cuenta De En el anterior video No me di cuenta De que traducir Uff Se me dio traducir eso Brillando en la paz De este mundo Pero Si este Fuera Una terriba calma Ocurriría El cielo Fue roto Por un rayo negro Y las tierras Se rompieron Luego Luego Su corazón Bombeaba La tierra Era un dibujo De su Apabilidad Solo luego Briaba Con El resurgimiento Tres héroes Aparecieron En el mundo Un humano Un monstruo Y un príncipe De la oscuridad Solo Solo ellos Podían Hacer La fundación Y Llevar a los ángeles Que tenían Solo ellos Podrían Balancear El mundo Y el mundo Se salvaría De la destrucción Hoy La fundación De la oscuridad El geyser Que da Esta tierra Forma Viene Que decir Que el centro De Está en el centro Del reino Pero recientemente Otras fundaciones Han aparecido En el horizonte Y con esta La balance De la luz Y la oscuridad Empezará A romperse A desequilibrarse Chris Tussie Gracias Por escuchar Mi larga historia Yo Deeply No sé qué Yo profundamente Creía Si es eso Yo profundamente Creía Que ustedes Ambos eran Héroes De la leyenda Son héroes De la leyenda Que Despertaron Sin embargo Sin enemigos Posibles En su cara Por delante suya Ustedes dos Tienen El coraje Para salvar El mundo El coraje Para el que no Lo sepa Es valor Los Guerreros Delta Por favor No queremos Aceptar No quieren Aceptar Su destino No No ¿Qué? Algunos Tipos De héroes O Algo Tu Tienes Tu has Tenido El Tu Estás equivocado De persona Pero Pero Suzy Sin ti El El Mundo Será Así que Si el mundo Se destruirá Va Esto no lo puedo traducir Porque no entiendo Dumb Ni Busines Busines No lo puedo traducir Porque no sé Esas dos palabras Podría Podría ser Un tipo De Diversión Honestamente ¿Algún Camino Chris? ¿Algún Si tú Quieres Jugar Pretender A jugar Este Guerdo No tengo niña ¿Qué es Guerdo? Ve Yo Yo iré A encontrar El camino De salida De este lugar Susi Espera What? Oh yeah Oh 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 No No me sale Quiero hacer una voz divertida Oh 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 Las héroes Han corrido Han Han venido Y ellos No conocen Este lugar Mi padre Mi padre Irá A Hacer Me Hijo Del mes Mi padre Va a ser Me va a ser Hijo del mes ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién demonios eres tú? Yo soy The bad guy El chico malo The clowns Eh Tus 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 Tu payaso Quieres Venderme De Sí Vender Nuestra fundación de oscuridad ¿Eh? Y Steel Y robar No sé qué se le cae Steel Eh Dibujos De tu chico Como payasos Salvar el mundo De la eterna oscuridad ¿Eh? Eh No intentes No lo intentes Nosotros ambos conocemos Que tú vas a de este Y tú solo quieres ir a casa Pero yo Lancer No quiere Permitirte que tú vayas Y yo he He obtenido Flawless No sé qué Física Eh Yo he tenido Dos Pasos Dos Pasos Para el plan Para No Eh Dos pasos Dos Dos pasos De un plan Para Eh Asegurarte Paso uno Te tiro Paso dos Tú pierdes Buen plan Chica Realmente Para Really Eh ¿De verdad? Sí No sé Actualmente Pienso Si Nosotros Sol Solíamos Solíamos Insistir Tanto En ti Vamos a pelear Oh Payasos Esta bicicleta No va a No sé Qué va a ser Ay Qué dice Eh Duno Eh Como no Ah Ax Pat Like Pero esto mola No tengo ni idea que acá de decir Pero dijo algo así Pero esto mola Yo amo Tener basura El lancer conecta a su Randomly A la autoridad A la autoridad Para parecer Competente Para parecer Competente Exacto Su Vale Lo vamos a destrozar un poco el video Así que Tuchikon no hace algo Lancer Algo de Victorious Rebs No Que se No Tampoco Que es En Campeo Ustedes Dos Están Ustedes Dos Están Bien Sigan Mis instrucciones Para más Apropiadamente Yo soy Yes Tú puede Irte Yo puedo Barley Escuchar Escuchar Yo puedo Barley Que significa Perdón Perdón Por mi Vocabilización Que es Hermosa Yo puedo Barley Barley Escucharte Por debajo De ahí No te puedo Escuchar Por debajo De tu Capucha Por tu Sí Es una Capucha Hola Hola a todos Soy Ralsei Cris Sussi Cambio la voz Un Montante Esta va a ser Estaba 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 tan Estoy tan contento Porque Conocer Lea Yo Certamente Me lo acaba de inventar Segurísimo Iré A Empezar A hacer Vamos a empezar A ser buenas Amigas Y Mejor camino Vea Vamos a salir Por el este De acuerdo Sí Está Donde Nosotros Vamos Si Ya 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 no tengo ni a que se explica At school Ve 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 ya Es que me siento muy raro No sé No 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 Dudo que eso sea una traducción al español Pero bueno Ve ya Al colegio Cris Supongo que Supongo que esto Justamente Son ustedes dos Luego Cris Yo soy un príncipe Pero Yo Ocurencialmente No tengo Ninguna Subjetividad Ninguna Subjetividad Yo he estado esperando Tanto Tiempo Aquí Solo Mi 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 querida Mi querida Voy a traducirlo No Querida No es Dejado Me estoy inventando Mi querida Vida Estaba esperando Mi querida Vida Para que Ustedes dos Llegaran Así que Yo estoy Realmente Feliz De Conocerles Yo Les llevaré Yo Les ayudaré En cuanto Podamos Ser Buen Amigos No I Hope We Can Be Good No Yo Creo Que Vamos A Ser Buen Amigos Chris Permítame Encontrar A Susie Ella Debería Estar En Su Hust No tengo Nia Que Supongo Voy a Esperar Que es Un Nombre Tú Puedes Liderar El Camino Chris Pues Lo voy a Dejar Por aquí Lo voy a Guardar Voy a Ir Aquí A Esto Ratsy El Príncipe Solo Es Ahora Tu Aliado El Poder De Fluffy Los Chicos Brilla En Ti Guardo Aquí Creo Que Lo voy a Dejando Por Acá Así Que Vamos A Acabar Así Que Suscribanse Denle Al Like Al Like Y Chao